Música No solamente hubo 30.000 desaparecidos, 15.000 asesinados, miles de desterrados, de la gente que vivió en el exilio muchísimos años, sino que nos condicionaron también económicamente. Nosotros estamos hablando acá también de la deuda externa que fue contraída por los civiles, las empresas multinacionales y las nacionales, están con nombre y apellido, son los Rollos, los Percompán, los Macri, toda esa gente de Cuellito Duro se beneficiaron en sus establecimientos fabriles, en los directorios de esos establecimientos ponían gente del Servicio de Inteligencia del Ejército para marcar a los obreros que después fueron desaparecidos. Más de 5.000 obreros fueron desaparecidos y fueron a parar a Campo de Mayo. De esto trata la película Buscamos Vida, los crímenes del Ejército Argentino en Campo de Mayo. Y eso empieza en todas las fábricas, porque en ese tiempo yo estaba en el PRT y teníamos compañeras de otras fábricas, de Ford y de otros lugares, que tenían la misma atractiva. Empezar a hacer la inteligencia dentro de las fábricas, que los tenían 8 o 9 horas a los obreros, a ver quién era los que se movían, quién era los más combativos, quién era los que iban más allá de lo que era el aumento salarial, y todo ese tipo de cosas van centralizadas. El nombre de uno de los más conocidos, de los vigilantes, de estos policías del Servicio de Inteligencia, era un tal Lionetti. Lionetti vivía en la acera y estaba disfrazado de obrero dentro de Mercedes apuntando a los compañeros y viendo todo eso. Nosotros estábamos haciendo una realización integral de la historia del PRT, que se llamó Gaviota Blindadas. Entonces, uno de los capítulos era Campo de Mayo, porque a Campo de Mayo habían sido desaparecidos aproximadamente 5.000 militantes del PRT, incluida su dirección histórica. Resulta que, claro, cuando empezamos a investigar en el año 2000 había 13 desaparecidos que se salvaron, nosotros sobrevivientes de Campo de Mayo. Después se amplió a 43, pero lo que notamos es que habían llevado a Campo de Mayo todo el clasismo. Todas las organizaciones sindicales, todos los delegados gremiales de todas las fábricas multinacionales habían sido llevados a Campo de Mayo como para aniquilarlos directamente, que fue lo que finalmente ocurrió. Entonces, con los trabajadores y delegados de los años 70, que son los compañeros que habían trabajado sindicalmente en las fábricas multinacionales, y al regreso del exilio, se conformaron como organización, fueron los que aportaron todos los datos, que ya lo venían investigando desde el año 85. Tenemos un testimonio de un compañero que trabajaba en Mercedes Benz, que vio cuando se llevaron a 14 compañeros, lo subieron a un avión, que son los famosos vuelos de la muerte, salió de Campo de Mayo ese avión. Bueno, Héctor Rato es un testigo del juicio de la Junta desde el año 85, o sea, hace 30 años está denunciando eso, que Mercedes Benz, la empresa, le dio el listado de toda la gente que iban a ser desaparecidos, que eran los delegados activistas gremiales. Y así ocurrió en todas las fábricas multinacionales. Esas pruebas están en el juzgado número 2, el juzgado federal número 2 de San Martín, y lo que estamos esperando es que llamen a los gerentes, los gerentes están vivos. Teníamos gente de inteligencia nuestra dentro del directorio, ahí que eran empleados, y que nos decían que Mercedes Benz tenía una producción para los ejércitos de la dictadura latinoamericana, fino al venido del 77. O sea que, bueno, el jefe, el director de Mercedes Benz, era uno del ejército de los Estados Unidos, que según él había renunciado, y empezó a trabajar Mercedes Benz. ¿Por qué lo habían puesto? Y porque él tenía contacto con todas las dictaduras. Entonces Mercedes Benz, uno lo conoce por el coche y el camión, pero lo que fabricaba eran camiones para el ejército, unimos y un montón de cosas más. Hoy en día Mercedes Benz es la quinta productora, como grupo, la quinta productora de armamento. Y bueno, esa es la historia de Mercedes Benz. Después cuando van a reprimir, van a sacar a este director, que era norteamericano, y van a poner a Juan Manuel Fangio para hacer ver que hay un director bueno, para cambiar, para que no quede la represión identificada con un tipo que era de los servicios secretos de Estados Unidos. De esto habla Buscamos Vida. Queremos contarle a la juventud de que no es casualidad todas las cosas que están pasando en el país. Estos señores que se beneficiaron en los años 70, durante la dictadura, son los mismos que hoy están conspirando en todos los países del mundo para saquear sus recursos. Son los mismos. Algunos están en el gobierno. Queremos contarle eso para que sepan quiénes son estos señores que detentan el poder ahora, que son los mismos, como decía Rodolfo Gómez, son los dueños de todas las cosas. Entonces, estoy contento porque después de todo este trabajo que estuvimos haciendo, vemos chicos que dicen, bueno, ahora sé quiénes son los civiles, son los grupos económicos. Entonces lo empiezan a identificar. Bueno, eso nos pone contentos porque hasta ahora se la grababan con Cristina, con Macri, con Pedro, con Obama, con Bush, pero no veían que si cambian las personas el sistema sigue igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!